Me alegro mucho De volver a verte Tú sabes Que no he sido rencoroso Perdóname si ves Que estoy nervioso No te esperaba aquí Tan de repente Me alegro De encontrarte Tan bonita Te juro Que te veo maravillosa ¿Será que al fin Te va muy bien Las cosas ¿O tratas de ocultarme Tu desdicho? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también Quiero volver contigo Como estábamos ayer ¡Gracias! 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 Me alegro mucho De volver a verte Tú sabes Que no he sido rencoroso Perdóname si ves Que estoy nervioso No te esperaba aquí Tan de repente Me alegro De encontrarte tan bonita Te juro Que te veo maravillosa Será que al fin Te van muy bien las cosas O tratas de ocultarme Tu desdicho ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad Quieres volver A estar Conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos La verdad Y hay más tristeza De ansiedad De ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido Que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también Quiero volver contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad Quieres volver A estar Conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos La verdad Y hay más tristeza Y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido Que el amor No se improvisa ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí?